Carta Mayo, vive sus carnavales, dos mil dieciséis Sábado seis, fregón de los carnavales Llega la orquesta, Mambo Diablo Domingo siete, lo mejor de nuestro Ecuador junto a Jaron Caiceto, Gerardo Morán Hoy muchacho provinciano Gustavo Velázquez Lunes ocho, toda la historia del vallenato Desde Colombia, lo mejor de Alex Manga Y sus diablitos del vallenato Y los mayores exponentes de salsa Porfipaloa Porfipaloa Y sus adolescentes Martes nueve La sensación del momento Kevin Roldán Kevin Roldán Centro Recreacional El Liceo Arias Carrión El Guayabal Carnaval Escatamayo Dos mil dieciséis